Abrazame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas te olvidarás que un día Hace tiempo ya cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento de eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrazame Y no me digas nada solo abrazame No quiero que te vayas pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Me quedará el silencio La Finta conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras si te vas, si tú te vas, seguirá contigo el tiempo mi mejorará, te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas, si te vas.